¿Qué es la casa San Blas? ¿Qué es la casa San Blas? ¿Qué es la casa San Blas? Luego de la implementación, el principal beneficio que obtuvimos fue captar ventas directas a través de nuestra página web. PromPerú está fortaleciendo la gestión comercial en todas las empresas turísticas que participan de este programa. A las empresas que aún no participan de este programa, los invitaría a que tomen la decisión de participar, porque este aporte de PromPerú es valioso. Tenemos que ser más competitivos, tenemos que tener más herramientas. Aprovechemos la oportunidad que PromPerú nos da.